La iniciativa incluye a los municipios de Leiva, El Rosario, Policarpa, La Llanada, Cumbitara, Santa Bárbara y Escuandé, Roberto Payán, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Magui. El hecho de que lleguen notarías a estos sitios va a aumentar la capacidad institucional del Estado, la presencia del Estado. En estos lugares, ante la inexistencia de notarías, pues la institucionalidad se ve muy afectada, no hay forma de inscribirse en los registros notariales diversos, no hay forma de legalizar la tierra, las propiedades y eso ayuda a que haya desestabilidad. El impacto para los pobladores de estos municipios azotados por la violencia es grande. Nosotros como gobernación estamos muy atentos con nuestro equipo de gobierno y de planeación a dar toda la información para que ojalá a la mayor brevedad en los meses siguientes puedan instalarse. Los recursos ya fueron gestionados. Antes de concluir el presente año, las autoridades regionales esperan contar con las 13 notarías en los municipios de la Sierra y Costa Pacífica Nariñense.